A partir de este momento queda habilitada la doble mano de la calle Gales, desde Rivadavia hasta Fontana, que antes era una sola mano. Ya está habilitado todos los semáforos, próximamente se va a habilitar el de la 9 de julio, para que puedan cambiar recorrido del colectivo y eso. Tenemos el apoyo de la Dirección de Tránsito, que va a colaborar con inspectores en cada esquina, para ir haciendo educación vial con la gente, por ahora no se va a infraccionar, porque es una educación vial. Y van a estar varios días tratando de informar a la gente la nueva circulación de la avenida. Bueno, aquí en Gales se va a poder estacionar en ambos sentidos. Sí, 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 siempre se va a poder estacionar como antes. ¿De julio eso recién la semana que viene? Va a quedar habilitado aproximadamente el día 26 de noviembre. Ya está todo previsto, lo que pasa es que las fechas la van dando. La gente del Palacio. Bueno, por el momento estos días no va a haber infracciones hasta que la gente tome conocimiento del cambio, ¿no? No, no, es educación vial nomás. Es para enseñar a la gente la circulación nueva. Porque hay mucha gente que no está acostumbrada. Pero ya está obviamente. No, no, no. Bueno, bueno, no. No, no, no. pointo. Gracias por ver el video.